Buenas noches, acá, todos los presentes Este ritmo bueno, solo traigo, gente Sigue moviendo las manos, subiendo la cintura Porque llegó la sabrosura, zurra Soy Mauricio Byfield, no, él es Mauricio Byfield Yo soy Pablo, y esta es la sabrosura dura Y él es Servio, y él es Mira Y Juan David Villacrés Y Lorena, y José Carlos Y atrás mío, Andrés Bongi y Giraldo La sabrosura dura, que se pone a temblar los dientes Aquí está la cintura, ya llegó La sabrosura dura, empieza hace cuatro años Haciendo música latina, pero más que todo Si estábamos muy tirados a la salsa Y metiéndole como elementos de funk Pero después se fue volviendo un poco más rockero Y metimos ya más música latina Como lo que es la champeta El merengue Y ritmos así afros Chéveres La cena en estos cuatro años ha cambiado bastante Antes era más complicado Ahorita hay más oportunidades de salir Hay más como festivales, eventos, convocatorios y todo esto Entonces ha sido mucho más fácil para nosotros salir en el último año Antes era más complicado porque no había tantas oportunidades Sobre todo la música latina estaba muy ligada a lo que comúnmente se conoce como la chisga Pero no a música original Entonces pues ahorita eso ya está cambiando Nos han aceptado más Les gusta Ya no nos pegas después de que No, pero en serio ahorita sí ya es mucho mejor Pues ya pues la gente nos acepta y baila de la manera que pueda Porque para bailar esta música no se necesita ser pues un experto en salsa Sino usted se mueve como lo sienta El tema de escribir canciones no nacía naturalmente para ninguno Y me tiraron a mí la responsabilidad Así, sin asco Y pues yo la verdad no me considero poeta ni mucho menos Eso sí, olvídelo Y entonces cogemos situaciones de cada quien Y las volvemos canciones O sea, el lenguaje no es complicado Es muy coloquial Es muy de lo que somos al día a día, sí Siempre también tirando hacia el humor Siempre es como una manera muy como Pues bonita de llegar con un mensaje, sí Es mucho más, uno lo puede digerir mucho más fácil Que metiéndole mucha ciencia al asunto Digamos, lo refleja todo, ¿no? Como dice aquí el muchacho Andrés O sea, usted baile como pueda No le estamos exigiendo tampoco que usted tenga que ser, mejor dicho, experto bailarín Ni en champeta, ni en merengue, ni en salsa, ni nada Usted pares y baile como se le dé la gana Y pues eso también es un poco, ese mismo sentimiento tienen las letras de las canciones La sociedad de tener material grabado Ya fue inminente, sí, o sea, teníamos que tener algo ya grabado Y pues como todo, o sea, uno se mete en este mundo y no hay nada fácil O sea, aquí no hay nada regalado Aquí no le estamos robando nada a nadie, ¿ok? Y pues a cosas se van dando, pues hay momentos buenos Y uno como que, pucha, ya estoy tocando el cielo con las manos, la hice Y un momento a otro fue madre, ¿no? Que la duplicación, que la distribución, que el arte Y salía material porque en ese entonces nos íbamos a ir a Estados Unidos Tuvimos la oportunidad de participar en el South by Southwest del 2013 Pues para una banda como que arranca su proceso es bastante chévere poder ir a esos escenarios Que son pues bastante diversos como entre el público Ver como es la respuesta de la gente ante la música de nosotros Pues realmente para mí fue una experiencia como bastante enriquecedora Ah, pues hace poquito en el hermoso ruido nos escogieron Para llevarnos a México, Virgin Mobile, pues hermoso ruido Y pues no lo esperábamos, honestamente, el día que nos entregaron el premio Mauricio salió a recibirlo y no supo qué decir Como fue una chanda Y ya, pues ya nos vamos, no sabemos cuándo nos vamos, como en finales de noviembre Y estamos súper motivados, o sea, creo que eso es lo que nos ha llevado a como a querer grabar más Y a hacer más canciones y a ensayar más porque pues una gira en México no es cualquier cosa Si me serviste el caldo, no me pongas tenedor Mami ponme una cuchara que se le pierde el sabor La sabrosuradura, todas las redes sociales, estamos en facebook.com slash la sabrosuradura En twitter arroba la sabrosuradura Estamos en instagram arroba la sabrosuradura En soundcloud también la sabrosuradura Al que nos mande el mail al inbox de facebook Le mandamos nuestra nueva canción, así, chévere Un saludo a la rola De parte de la sabrosuradura Nosotros somos la sabrosuradura Y le damos un saludo a la rola Chévere que nos hayan tenido en cuenta para hacernos esta entrevista Y espero que vayan a nuestros toques a mover la cintura con la sabrosuradura Todo era tan feliz Todo era tan tranquilo Nena linda Yo te digo que al andar voy contigo Pero a ti no te pasó Ser tu amante o ser tu amigo Por eso es que yo te digo